Como recuerdo aquel lugar de mi tierra colombiana Donde entre arena y mar, tengo yo enamorada Como recuerdo aquel lugar de mi tierra colombiana Donde entre arena y mar, tengo yo enamorada Como una espina, la llamo clavada En mi alma enamorada Y con sus ojos ella me guisado Yo nunca podré olvidarla Como una espina, la llamo clavada En mi alma enamorada Y con sus ojos ella me guisado Yo nunca podré olvidarla, mamá Con sus ojos color de mar Y su cuerpo de palmera La luna y cumbia se va a bailar Mueve los ojos y la cadera Con sus ojos color de mar Y su cuerpo de palmera Cuando una cumbia se va a bailar Con los ojos y la cadera Como una espina, la llamo clavada En mi alma enamorada Y con sus ojos ella me guisado Yo nunca podré olvidarla Como una espina, la llamo clavada En mi alma enamorada Y con sus ojos ella me guisado Yo nunca podré olvidarla, mamá Y con sus ojos ella me guisado Mmm, ya Y con sus ojos ella me guisado Y con sus ojos ella me guisado Y con sus ojos ella me guisado Gracias.